Ahora vamos a hablar con Yanni Babsik, después me dirá ella si pronuncié bien su apellido, que es la dueña y el alma mater de KRB Group. Yanni, ¿cómo andás? Soy Macu. Yanni, ¿estás por ahí? Acá estoy, Macu, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, ahí no te escuchaba, yo no sé si me estabas escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, perdón, se había cortado la llamada, pero acá estoy. Bueno, nada, queríamos conversar con vos por KRB Group, tu empresa. Si tuvieras que definirte, ¿cómo lo harías? ¿Quién sos? Venís de Chipoleti, ¿no? De Río Negro, de la ciudad de Chipoleti. Sí, nací en Villa Regina, en Río Negro. Soy de Las Manzanas. Ah, me encanta. Sí, sí. Por eso sos dulce, sos dulce como las manzanas. Ay, gracias, como el chiquito de Chipoleti de su momento, que era tan bueno. Sí, tengo abuelos inmigrantes, mi abuelo croata, mi abuela triestina, del otro lado de mi mamá tengo vascos, y italianos. Así que, y vinieron a Argentina a laburar como todos en su momento. Sí, una mezcla. Bueno, yo dije tu apellido, Vapsic, que no sé si está bien pronunciado, Vapsic. Pero bueno, ahí me doy cuenta por qué, ¿no? Y aparte, lo rubia que sos y tenés tú una mezcla superinteresante. Claro, es re difícil el croata, y justo me quedó el apellido croata. Y es, dicho en croata bien, pedíte Kervapsic. Kervapsic. No, 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 no es fácil, no es fácil. Pará, y te viniste a Buenos Aires, ¿y qué estudiaste? Primero estudié Relaciones Internacionales, en El Salvador, y como se peleaban mucho por ser el delegado del curso, y ya había toda una cosa política que no me gustaba, aunque me encantaba la diplomacia, me fui a estudiar Psicología, a Belgrano. Y nada que ver, porque después me convertí en una productora que hace marketing y producciones y otras cosas. Pero bueno, uno va aprendiendo con todo. Me gustó. Pará, ¿qué estudiaste antes? ¿Qué estudiaste? ¿Psicología? Dijiste no. Estudié primero Relaciones Internacionales y después Psicología. Ah, ¿y te recibiste como psicóloga también? No. Mirá, no me recibí porque fue una decisión del momento. El último año, la verdad que me quería matar mi mamá, sobre eso. En el último año, yo ya estaba muy de novia con Lucas Arnold, que fue mi marido después durante 16 años. Sí. Y Lucas era un tenista que ya le iba bien. Entonces, no lo podía ver yo, porque él viajaba 10 meses del año. Y me dice, bueno, venite acá. Y me mandaba los tickets, qué sé yo, a Montecarlo, a Estados Unidos, a Roland Garros y todo. Y dije, en otro momento estudio, ahora me voy a subir al avión. Y nunca más volví, ¿entendés? Y nunca más volví. 16 años. Pará, y tuvieron, con Lucas tuviste cuántos hijos? Uno, Nacho, que nació en Barcelona. Nacho, tu hijo. Claro, en un momento estaba agotada de tanto viajar, porque de afuera se ve muy lindo la vida de un tenista, ¿no? Pero es dura. Estás como mucho una semana en cada país. Entonces, sos un gitano de lujo. Y... Claro. Entonces, en un momento, que ya habían pasado como 8 años, le digo, bueno, me quiero ir a vivir a Europa, porque no puedo más de tantos viajes, esto y lo otro. Y me dijo, a mí me da lo mismo, viví donde quieras y yo te voy a visitar. Total, me da lo mismo, no estoy de ningún lado. Y yo le fui a Barcelona, por amigo. Y me fui a Barcelona, dos años, iba y venía. Me compré auto, departamento, todo, esa chocha. Y ahí me quedé embarazada y lo tuve a Nacho. Y íbamos, iba en el auto a verlo a él cuando llegaba a las finales de los torneos. Fue una linda época. Mirá vos, qué impresionante. Y después, ¿cómo empezaste? Porque ahora sos la dueña de KRB Group. ¿Cómo empezaste con el marketing, con los eventos, etcétera? Bueno, KRB Group, obviamente, para poder pronunciar mi apellido. Porque si yo le ponía KRB Group era imposible. Entonces, muy bien, un amigo que trabajaba conmigo en Boca Juniors en ese momento. Porque vos, ¿qué hacías en Boca? Trabajé en la fundación de Boca Social con Enzo Pagani. Ah, mirá, mirá. Sí, las fiestas. ¿Te acordás de esas cenas de recaudación con UNICEF en la rural? Esas cosas. Y llevaba acciones de responsabilidad social. Porque después estudié responsabilidad social en San Andrés. Y después me fui a hacer un museo de responsabilidad social a la Universidad de Toledo, La Mancha. Y viví en España también. Y siempre me gustó la parte de la sustentabilidad y la parte social. Que se la meto a todo lo que hago. Claro. Mirá qué bueno. Bueno, y cómo, claro, cómo pasé de ser la mujer de un tenista a la dueña de una productora. Bueno. ¿Alguna vez tenía que trabajar, Matu? Claro. ¿Alguna vez te tenía que poner a laburar? En algún momento me tocaba a mí. Qué loco. Pará, después pará. De la vida personal, después te separaste de Lucas. Me separé, nos separamos cuando él dejó su carrera. La verdad que... Mirá qué curiosidad. Qué loco. Sí. Mirá, qué sé yo. Fue como un shock. Era como tener un jubilado a los 35 años en casa. Entonces, eso, qué sé yo, por distintas cosas, fue una crisis que no superamos en un punto. ¿Eso fue en Barcelona o ya estaban en Argentina? Ya estábamos en Argentina. Entonces, ¿qué hice yo? Perdón, es muy impactante la frase que dijiste, ¿no? Es como tener un jubilado de 35 años. Muy impactante para los deportistas, ¿no? ¿Qué sigue después del deporte? Sí, pero en el momento del retiro de un deportista profesional, sea del que sea, son muy jóvenes y no saben hacer otra cosa. Vos pensá que Lucas a los 3, 4 años jugaba al tenis y no sabe hacer otra cosa. No terminó el colegio secundario, ¿entendés? Entonces, cuando se retiran, se les viene el mundo abajo. Es difícil. Y no todos se preparan para eso. Igual, aunque creo que se preparen, pasan una crisis igual, de todas maneras. Claro. ¿Y eso dónde era? ¿En Argentina o en Barcelona? Pero no sé si me respondiste. En Argentina. Y también pasaba otra cosa. Yo era de las pocas mujeres que viajaba todo el circuito. O sea, la mayoría de las mujeres se quedaban en Buenos Aires y lo iban a visitar al marido, qué sé yo, una vez por semana, ponele cada dos meses. Pero yo era como el coach de Lucas. O sea, yo le ayudaba en las partes legales, comerciales. ¿Eras la guanda nara de Lucas? Sí. Claro. Entonces, claro, pero ahí aprendí a manejar sponsors. Aprendí a manejar el circuito. Viví en un mundo de hombres. 10 años. 12. Sin parar. O sea, éramos pocas mujeres. Entonces, cuando esa carrera también se terminó, yo tenía muchas ganas de trabajar, porque no había podido hacerlo. Por supuesto, había sido una elección mía, ¿no? Para mantener la familia que teníamos, en definitiva, y que él estuviera contenido para poder dar todo lo que él podía dentro de la cancha. Entonces, cuando Lucas se retira, yo digo, listo, ahora es mi momento. Me voy a poner a trabajar y a hacer cosas. Y me di cuenta que el tenis me había abierto un mundo enorme de relaciones. Enorme de relaciones en el mundo. Y lo mejor que me podía pasar, de alguna forma, y hacer un win-win entre las marcas y los contactos que yo tenía deportivos, que a mí en el momento me parecía súper normal, pero la verdad que para la mayoría de la gente no es normal sentarse con Nadal a comer. Bueno. Yo qué sé, me acuerdo que mi hijo tenía una foto con distintos cenistas en el cuarto, ponele, y una de las fotos era con Nadal. Y una vez entra un amigo, tendrían 6 años. Y le dice a Nacho, mirá, ¿vos de dónde lo conocés a Nadal que tenés una foto? Y Nacho lo mira y le dice, ¿y vos de dónde lo conocés a Nadal? Es un compañero de trabajo de mi papá, le dice. Qué impresionante. Claro, era habitual para ustedes, ¿no? Y después vino, bueno, me quedan 4 minutos. Me gustaría que me digas, KRB Group, ¿en qué andás? El otro día fui a una presentación de la Alerstina, que fue muy interesante, y estabas ahí organizando la voz, y sé que estás siempre con Dalbandiano, estás haciendo cosas. Mirá, seguir ligada al deporte, porque para mí el deporte tiene los valores más lindos que existen. Nada, el esfuerzo, la perseverancia, el perder la mayoría de las veces y ganar pocas, eso te hace otra personalidad. Lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que la salud, un montón de cosas. Y empecé a hacer producciones comerciales con deportes, me puse a trabajar en todos los torneos y eventos deportivos que puedo. Y ahí hago dos cosas, la producción en sí, cuando sé, es necesario, y las relaciones comerciales. Entonces, digamos, la posibilidad que tengo de conocer gente y de relacionarlas, y después a producir el evento que se necesite para hacerlos brillar en definitiva. Estoy acostumbrada a ese rol, siempre estuve atrás. Qué bueno. Y eso que no estudiaste Relaciones Públicas, estudiaste Psicología. Sí, y Relaciones Internacionales al principio, porque yo quería ser diplomática en un primer momento. Ah, mirá, claro, 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 claro. Bueno, tenés, en realidad, para tu trabajo utilizás todo, un poco todo, ¿no? De lo que estudiaste. Sí, eso todo. Sí. Bueno, pero lo que hago ahora con un equipo de gente que me sigue, que me apoya, es como te digo, yo lo llamo Business Affairs, la verdad, porque es un Business Affairs donde escucho la necesidad de alguien y trato de solucionársela de alguna manera. Con, viste, con unir las puntas donde todos ganen. A mí me gusta que, digamos, sea una cosa de un win-win, no un marketing duro. Claro. Y otro de los aspectos de tu vida es que te cuidás muchísimo, ¿no? Sos muy deportista. ¿Siempre fuiste deportista? Sí, siempre fui deportista. Cuando tenía seis años, siete, empecé a estudiar baile. ¿Te acordás cuando era la época de Flashdance? Y yo quería bailar. Claro, sí. Me puse a bailar así. Y era chiquita. Y de ahí me hice jugadora de hockey. Así que corría y entrenaba como una loca y entrenaba a las más chiquititas. Y después, cuando me casé con Lucas y me fui de viaje y no podía hacer eso, empecé a entrenar con él. Yo salí a correr con él, entrenaba en el gimnasio con los tenistas. Estaba re bien entrenada. Y nunca paré. Y nunca paré. Bueno, eso te da una conducta en la vida también, el entrenamiento, ¿no? Y bueno, por eso es lo que yo te decía antes, de que a mí me encanta el deporte porque tiene esos valores como la perseverancia, como el esfuerzo. Yo qué sé, entender que las cosas cuestan, ¿no? Que no son soplar y hacer botellas. Claro. Y me encanta. Sí, me gusta mucho cuidarme. La salud en general, ¿no? No solo el físico. Lo que comes, las horas que dormís, la emocional. Yo creo que la salud es una cuestión muy holística. Totalmente. Justo el otro día conocí una médica que me dijo, cuando me recibí, Macu, empecé a ser médica holística. Es decir, un wellness, ¿no? Dejó casi la medicina para dedicarse a todo, ¿no? A toda la prevención, básicamente. Bueno, es que para mí la salud es todo esto. Mirá, yo estudié psicología y hacía terapia y todo. Y yo decía, no alcanza. No alcanza con sentarte a contarle a alguien. Eso es muy intelectual. Lo tenés que sentir. Lo tenés que pasar por otro lado, ¿no? Por la emoción. Lo tenés que pasar por el alma, no sé. Entonces, el deporte es algo como el arte, por ejemplo, cuando alguien se pone a pintar o lo que sea, que te conecta a un lugar que no tiene que ver con la mente. Y eso es genial, porque a veces la tenés que dejar a la mente de lado. Te tenés que sentir. Y, bueno, por eso tiene que haber de todo para estar bien. En equilibrio, que es lo fundamental. Interesantísimo. Te hago la última pregunta. Se viene en medio, ya nos acercamos al verano. ¿Qué tenés proyectos? ¿En qué vas a andar? Voy a estar trabajando con la Arlesina en sus copas internas. Tanto la Copa de Oro como la Copa de Plata. Tengo un muy lindo proyecto de tenis con unos cruceros, que vamos a hacer tenis arriba de unos barcos. Mirá qué divertido. Qué divertido. Sí, eso está muy bueno. Y después voy a estar en Palermo con un stand también, con una empresa con la que estoy cerrando, haciendo activaciones adentro del Abierto de Palermo de Polo. Eso básicamente, lo más fuerte. Después hago prensa y comunicación para varios clientes. También hago prensa. Y unas comidas riquísimas ahí en la casa que tienen con Silvina, que hay en San Isidro, que es tan bueno que me invitaron la vez pasada, que te agradezco. Ya vas a volver, tenés que volver. El antilunes cada día está mejor, te voy a decir. ¿En serio? Qué bueno, me encanta. Cuando me digan, ahí estaré. Bueno, siempre estás invitado. Vamos a mirar agenda. Yanni, te mando un beso. Saludos a tu hijo, a la familia y a Silvina también, a todos ahí por casa. Y bueno, felicitaciones. Me encantó esta charla. Bueno, gracias a vos por pensar en mí. Un placer. Estás siempre invitado. Despreocúpate. Gracias, gracias. Chao, Yanni. Chao, te mando un beso enorme. Un beso. Yanni Krvaksik. No sé, ella me enseñó a leer su apellido. Krvaksik. La dueña de KRB Group, aquí hablando con nosotros. Sí.